El lanzador dominicano de los reales de Kansas City, Edinson Volkes, abrió anoche el primer partido de la serie mundial de béisbol contra los Mets de Nueva York y lo hizo sin saber que al día siguiente estaría de luto. Indira Navarro nos dice por qué desde la República Dominicana. Es el triste y lamentable reencuentro del pelotero dominicano de grandes ligas, Edinson Volkes, con su padre, a quien no veía desde hace casi un año y hoy lo tiene que despedir. Un momento que uno a veces no lo quiere recordar. No hay palabra, uno se queda sin palabra. El dolor y el nudo están profundos. Y es que antes de su debut en la apertura de la serie mundial de grandes ligas, su progenitor sufrió un ataque cardíaco. Daniel Volkes, a sus 64 años, nunca pudo ver a su hijo en el momento más estelar de su carrera, el cual esperaba con emoción. Él se intentaba ver su juego y él con él no le va a ir bien porque él era un hombre muy positivo. El lanzador derecho de los Reales de Kansas City, quien fue responsable del éxito de su equipo ante los Mets, se enteró de la terrible noticia en el séptimo inning. Jugó concentrado, mientras gran parte de la fanaticada y los presentadores, entrenadores y jugadores sabían del suceso. Lo hicieron muy bien así porque si se lo hicieran antes, ya había visto un descontrol en el picheo. Hasta la funeraria en Santo Domingo llegaron estrellas dominicanas de grandes ligas para solidarizarse con Volkes. Es un dolor tremendo, es un momento en el cual tú no puedes explicar. Este es el único momento en la vida en el cual tú no puedes hablarle a una gente que esa gente te pueda entender. Mecánico de profesión, Volkes Padre fue quien introdujo a su hijo al mundo del béisbol cuando apenas tenía 10 años, regalándole su primer guante como pitcher. Edinson, quien lleva 11 años en las grandes ligas, integra una familia de 15 hermanos, los que mañana llevarán hasta su última morada al patriarca del hogar. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univision.